Nosotros vamos a trabajar, nosotros como revolución vamos a trabajar en hacerle ver al pueblo que esto sigue siendo una orfeta engallosa más de la que ellos hicieron el 6 de diciembre. Nosotros lamentamos, lamentamos como la oposición venezolana en aras de esa embriaguez de poder, no le importa lo que está pasando hoy al pueblo venezolano, sino que por el contrario busca seguir engañando y profundizando una crisis que nos afecta a todos por igual, tanto a chavistas como opositores. Ahora, cuando tú hablas de la crisis que nos afecta a todos. Andan buscando la firma, nosotros trabajaremos y estamos seguros que si esa batalla va a darse nosotros vamos a defender la revolución bolivariana. Ahora, ellos tienen sus lazos, tienen que respetar los lazos establecidos en la normativa.